Música Una mesa guijoneada La imaginación es un caballo que se desboca Y al que no sirve tirarle de la rienda Tantas madres como arrastraron Sendos lutos por sus hijos Aquello no fue una cacería Fue una batalla espantosa Ellas de día y de noche A pie y a caballo Solo y en batida Y nadie dirá que me ha visto ir de peligro en ninguna ocasión Otra noche volaría por esa banda Y volaría gozoso como a una fiesta Y sin embargo Esta noche Esta noche ¿A qué ocultármelo? Tengo miedo ¿Oyes? Las campanas doblan La oración que ha sonado en San Juan Te suspiran varias veces ¿Acaso por algún galán de tu lejano señoría? Beatriz hizo un gesto de fría y diferente Todo un carácter de mujer Se reveló en aquella desdeñosa Contracción de sus delgados labios Se ha apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda Se durmió Se durmió con un sueño inquieto Ligero, nervioso Las doce sonaron en el reloj de postivo Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana Lentas, sordas, tristísimas Y el preabrión Tan pronto A ser otro día No dejaras yo de concluir Con ese rebaño de lobos Que las nieves del moncayo Han arrojado de sus madrigueras Pero hoy es imposible Dentro de poco sonará la oración en los templarios Y las ánimas de los difuntos Comenzarán a tañer su campana En la capilla del moncayo Una noche con sus amigos Quisieron hacer una broma Y se fueron al cementerio Pues nada, al llegar ahí Empezaron a hacer bromitas por las tumbas y todo eso Pero Verónica estaba un poco asustada Pero no lo quería decir por vergüenza Repetir No me verán un rinque más ule Virei a cabeza con desesperación En todo un beso agarrente de mí Un cabaleiro que chocara Sin que eu os entendí No me verán un rinque más ule